Emma Coronel se habría entregado a la justicia de Estados Unidos. La esposa del Chapo Guzmán busca ser testigo protegido. La mujer de 31 años hizo su comparecencia inicial ante la corte el pasado 23 de febrero, y sus abogados acordaron mantenerla encarcelada indefinidamente a medida que avanza su caso. Emma Coronel Aispuro, la joven esposa del narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán, se habría entregado voluntariamente a las autoridades de Estados Unidos, para convertirse en una testigo protegida. ¿Qué es la mujer de 31 años de edad? El licenciado, quien redujo su condena perpetua, para poder salir de prisión en 2032. Además, varios agentes federales estadounidenses informaron a Proceso, que ella llamó para entregarse. Se comunicó con un agente, con quien ya tenía contacto desde hace tiempo, para decirle que quería cooperar. Cabe recordar, que el pasado lunes 22 de febrero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, informó que ese día Coronel Aispuro, fue arrestada en el Aeropuerto Internacional de Duyes, Virginia, por delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas. La esposa del Chapo, hizo su comparecencia inicial ante la corte, el pasado 23 de febrero, y sus abogados acordaron mantenerla encarcelada indefinidamente a medida que avance su caso. Está acusada de conspirar, para introducir drogas ilícitas en Estados Unidos y ayudar a su esposo a salir de una prisión de máxima seguridad en México. Ella aún no se ha declarado culpable en respuesta a los cargos. Jeffrey Lichman, abogado de Coronel y quien también encabezó la defensa del líder del cártel de Sinaloa, acusó a las autoridades de Estados Unidos de haber filtrado la entrega de Coronel. Me sorprende que los federales hicieran esto. No hay ninguna posibilidad de que sea alguien más. Y es repugnante. Ella tiene hijos. Mientras tanto, el Departamento de Justicia declinó a hacer comentarios, al igual que un portavoz del Buró Federal de Investigaciones, FBI, por sus siglas en inglés coma que maneja el caso. Los fiscales federales revelaron los cargos contra Coronel dos años después de que su esposo fuera declarado culpable de cargos federales por drogas, armas y lavado de dinero y sentenciado a cadena perpetua en una prisión federal de Estados Unidos sin libertad condicional. De las sombras a celebridad.ema. Nació en San Francisco, Estados Unidos, pero creció en la Sierra de Durango, que colinda con Sinaloa, una región pobre conocida como el Triángulo Dorado. Se casó con Guzmán Loera luego de que fuera coronada reina de belleza, en 2007, en un festival en la localidad en la que creció, cuando tenía 18 años. Él tenía 50, y era uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo. Durante un tiempo, el padre de Coronel, Inés Coronel Barreras, supuestamente estuvo a cargo del traslado de marihuana del cártel de Sinaloa hacia Arizona, Estados Unidos. En 2013, fue arrestado junto con uno de sus hijos y varios otros hombres en una bodega, en la que también se localizaron armas y cientos de kilogramos de marihuana en Agua Prieta, Sonora, Limítrofe con Douglas, Arizona. Coronel desapareció de la vida pública hasta 2011, cuando se reportó que había dado a luz a sus hijas gemelas en el condado de Los Ángeles, California. El 22 de febrero de 2014, Coronel estaba con Guzmán y sus hijas en el puerto de Mazatlán, en el Pacífico, cuando la marina arrestó al Chapo. Coronel había llevado una vida relativamente discreta hasta el momento en que fue parte de un extenuante juicio que atrajo los reflectores internacionales. Pero sus acciones violaron las reglas no escritas para los familiares, especialmente los cónyuges, de llevar una vida discreta. Y es que repentinamente, se convirtió en una figura en redes sociales. Hubo rumores de que lanzaría una línea de ropa. Incluso de una aparición en un reality show dedicado a las familias de los narcotraficantes. A finales del año pasado, la periodista de investigación Anabel Hernández, aseguró que una fuente le informó que a la madre de Coronel, Blanca Ayspuro, le preocupaba la dirección que estaba tomando la vida de su hija. La mamá también está preocupada de que le pudieran hacer daño a Emma, algún cártel enemigo, como ella estaba muy suelta, como estaba muy en la calle, muy en los antros, muy en una vida social muy desenfrenada. Dijo Hernández, que le había informado su fuente. Tenía la mamá miedo de que algo así le pudiera pasar o que podía ser blanco del propio gobierno.